Vacila en mi barrio, se mueven los pies Alegra en la calle, se formó el bembé Ha dicho en la radio que las comparsas están listas ya Ambiente de boom, de total gozadera, huele a carnaval Ahí viene la sola, las manos se mueven solas Coloridos, poco dulce y corta, como el movimiento Una fiesta, todo el día, suena golpe de chirimía Compartiendo con mi gente, esto se puso caliente